Te fuiste de mi lado, en silencio fue tu partida, mi corazón se ha desangrado por tan súbita despedida, tu espíritu luchador a la vida se aferraba, mas Dios desesperado a su lado te llamaba, en ángel te has convertido, velando por nosotros estás, aguardando que se cumpla a la cita de reunirnos en la eternidad, sin embargo, me parece tan lejos, quisiera ahora poderte abrazar, te busco, te llamo, no te encuentro, dime, como me he de consolar